Ahora sí, díselo Muchacha, por favor Te contas tu balada Una canción de amor Que late en mi piel Tu te separa, tira mi corazón Besos de tus labios Es como un niño Tu te separa, tira mi corazón Muchacha, no me dejes, por favor Muchacha, no me dejes, por favor ¡Eso! ¡Sabor, tumbia, señores! ¡Somos! ¡Sin tumbia! ¡Sin tumbia! ¡Sin tumbia! ¡A ver! ¡Sin tumbia! ¡Sako de nena! ¡Sabor, tumbia, cumbia! ¡Es un tumbia! Laten mi pecho Tu triste maldita Quiere a mi corazón Besos en tus labios Es como vivir Tu triste Viva A mi corazón Muchacha No me dejes Por favor Muchacha No me dejes Por favor Muchacha Por favor No pongas tu paráquen Una canción de amor Llora mi corazón Muchacha Por favor No pongas tu paráquen Una canción de amor Llora mi corazón ¡Sacúbrete, sacúbrete! ¡Sacúbrete! ¡Duébelo! ¡Báilate la familia orto! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! A recortarme la felicidad, a recortarme lo pasado, mira como estoy llorando. A recortarme la felicidad, a recortarme lo pasado, mira como estoy llorando. A recortarme tus besos, a recortarme la felicidad, a recortarme lo pasado, mira como estoy llorando. A recortarme la felicidad, a recortarme lo pasado, mira como estoy llorando. A recortarme la felicidad, a recortarme lo pasado, mira como estoy llorando. A recortarme la felicidad, a recortarme lo pasado, mira como estoy llorando. A recortarme la felicidad, a recortarme lo pasado, mira como estoy llorando. A recortarme la felicidad, a recortarme lo pasado, mira como estoy llorando. A recortarme la felicidad, a recortarme lo pasado, mira como estoy llorando. 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 Lo pasado, mira como estoy llorando. La familia hondo, la familia viva No fue el santidad, no solo estoy, ya se acabó mi ilusión No fue el santidad, no solo estoy, ya se acabó mi ilusión ¡Eso! ¡Qué bonito, señores! ¡Sabor Tuna! Para Árabe Producciones Internacional ¡Dueña el Mundo! ¡Se! ¡Reau! ¡Sabor! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Qué bonito, señores! Pero de la familia morco ¿Dónde están las familias vistas? De la familia narva, de la familia triste Nos ponemos a bailar Nos ponemos a gozar ¡Logariño! ¡El escenario! ¡Centuria! ¡Eso! Los Cervecillos Los Cervecillos ¡Logariño! ¡Eso! ¡Entre j morbariño! ¡ because we'reいる en un stand! ¡Eso! Dos cervecitas, señores ¡Eso! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Y dos cervecitas! Dos cervecitas quiero tomar ¡Qué mal a mal! ¡Muy en el vino! ¡Y ese pasito! ¡Ey! La palma salida, la palma salida, la palma salida, la palma salida Los cervecitos señor, los cervecitos y nada más No, 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 no 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 No, 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 no Dos cervecitas nada más Y dos cervecitas para regresar Y otras dos cervezas y arroz Y dos cervecitas para regresar Y otras dos cervezas y aqueros de un querido padre ¡Ay, ay! ¡No! ¡Puérdame! ¡No me va a saber! ¡No me va a saber! Y ese vacío ¡Eso! Y ese vacío ¡Eso! Y ese vacío ¡Ay! Por tus medidas, de tus engas, la paz de mí Mi cariño no te importa, no da nada de mí Las cadenas de mi cerveza lo quitaré Una cerveza y otra cerveza no te olvidaré Cervecita blanca, cervecita blanca Y voy a tomar una cervecita blanca Yo quiero olvidar esa retracción Y voy a tomar una cervecita blanca Yo quiero olvidar esa retracción Y la palma hacia arriba, palma hacia arriba La palma hacia arriba, palma hacia arriba Y la palma hacia arriba Suertecito Suertecito blanca Y ese pasito Duertecita blanca Duertecita blanca, señores, bandera, javier, ojo Cuenta goza del mundo Por tus mentiras, por tus engas, la paz de mí Mi cariño no te importa, no da nada de mí Las cadenas de mi cerveza lo quitaré Una cerveza y otra cerveza no te olvidaré Cervecita blanca Y voy a tomar una cervecita blanca Yo quiero olvidar esa retracción Y voy a tomar una cervecita blanca Yo quiero olvidar esa retracción Y voy a tomar una cervecita blanca Y voy a tomar una cervecita blanca Y voy a tomar una cervecita blanca Yo quiero olvidar esa retracción Y voy a tomar una cervecita blanca Cervecita blanca Y voy a tomar una cervecita blanca Señores.